La vida, ¿no es cierto? Entonces, voy a intentar que la entrevista sea lo más concisa posible. Y mi primera pregunta es esta, hermano querido. ¿Qué es cierto es o es un mito que los alimentos transgénicos representan un problema para la salud, querido Enrique? Bueno, mira, en primer lugar te aclaro de que ya en el gobierno anterior se había dado una apertura a los transgénicos con la ley 144 de revolución productiva. Ahí ya se abría el camino a los transgénicos. Y tú recuerdas, querido amigo, ya hicimos con RTP un programa previo sobre este tema por la complejidad que esto tenía. Ahora, lo que Doña Rosa tiene que entender, nuestra querida ciudadanía, nuestros queridos televidentes, es que los transgénicos vienen asociados a un paquete tecnológico. La soya, por ejemplo, viene asociada con el glifosato, que es un virus tremendo. Entonces, más peligroso que el propio transgénico es el paquete tecnológico asociado al transgénico. Y esto está asociado en forma totalmente indisoluble. O sea, yo no puedo separar la soya transgénica del glifosato. Son dos cosas que van íntimamente entrelazadas. Y el glifosato, como hemos hablado tantas veces, es un virus pero poderosísimo. Entonces, hoy por hoy, en Latinoamérica, la mayor parte de la población latinoamericana tiene glifosato en la orina. Y lo peor de todo, las mamás lo tienen en la leche materna. Entonces, estamos envenenando a nuestros hijos indirectamente a través del producto transgénico con el asociado, que es el paquete tecnológico. Sumado a esto, tenemos otros daños colaterales importantes, como la pérdida de seguridad alimentaria, porque estos alimentos, al estar contaminados con glifosato o con otro tipo de toxinas, como el bacillus turigensis, los genes del bacillus turigensis, que, por ejemplo, están en algunos tipos de algodón, en algunos tipos de maíz transgénico, y que son genes que han sido inoculados en estos cultivos con la finalidad de que el maíz de que el maíz fabrique un veneno para que la plaga muera. Pero si la plaga muere, hay que ponerse a pensar qué es lo que le hace al ser humano. Entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de alimentos que no son seguros para la salud. Por otro lado, tenemos el problema de la soberanía alimentaria. Estos alimentos transgénicos son propiedad de las multinacionales que los venden. Entonces, el que siembra estos cultivos no es dueño de la semilla. Es decir, que tú no puedes retener semillas para volver a sembrarlas porque no vuelven a salir. Y tienes que comprar de nuevo la semilla. Entonces, Bolivia, por cada hectárea que siembra de transgénico, es una hectárea de biodiversidad, de patrimonio genético que pierde y que es ganada por una transnacional que va a ser la dueña de ese cultivo. Nos guste o no nos guste. La pregunta que tenemos que hacernos, querido amigo, es la siguiente. Bolivia, un país riquísimo, necesita transgénicos, necesita soya transgénica, maíz transgénico, con la cantidad de granos que tienen un poder nutricional muy superior al de la soya, que tienen mayor digestibilidad, etcétera, etcétera. Y del maíz ni hablemos, querido amigo. Entonces, son varios planteos que tenemos que hacernos aquí. Pero sin lugar a dudas, los transgénicos, créeme, querido amigo, no tienen nada, nada rescatable, excepto la ganancia para las multinacionales. Bueno, Enrique, querido, por lo tanto, tú tienes y tenemos nosotros la misma percepción. Este es un negocio muy grande, de intereses económicos realmente muy grandes, impactantes. Pero aquí viene otra pregunta, por favor. Además de que se va a impactar tremendamente al medio ambiente, la consecuencia para el pequeño productor no solamente va a ser esa del medio ambiente, sino también una agresión económica muy grande para el pequeño productor. De repente los estados tendrían que fijar su atención en apoyar al pequeño productor, ¿no es cierto? Y la pregunta es esta, ¿cuáles son los efectos para el medio ambiente, tanto en Bolivia como en el mundo, hermano? Bueno, creo que eso emerge del solo hecho del paquete tecnológico. El glifosato es un biocida, por ejemplo, poderosísimo. Entonces, mata toda la biodiversidad del suelo. En Argentina ya se ha tenido enormes problemas con el uso de glifosato porque se ha demostrado que también es responsable de las inundaciones en temporada de lluvia. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene el glifosato con las inundaciones? Muy sencillo. El glifosato, al eliminar la biodiversidad del suelo, el suelo se compacta y se hace impermeable. Entonces, llueve y no percola el agua provocando inundaciones. Entonces, el impacto en el medio ambiente es tremendo, tremendo. Esos suelos, después de un tiempo de ser tratados con el glifosato, son suelos que se terminan convirtiendo en suelos totalmente estériles, que no permiten que crezca absolutamente nada. La compactación que llaman los agrónomos el efecto maceta, porque en las macetas cuando muere la planta se hace como una especie de piedra ahí, entonces el mismo efecto tiene el glifosato. Y como tú bien has indicado, más allá de que estamos envenenando el suelo, estamos envenenando la napa freática de agua, del agua que después tenemos que tomar, porque eso también se envenena, tenemos también un impacto muy grande, como tú bien lo indicaste, en el pequeño productor. De hecho, yo quiero invitar a nuestra directa teleaudiencia a que investigue lo que pasó en la India, donde a raíz del algodón transgénico hubo la tasa más alta de suicidios de pequeños productores, justamente porque no pudieron afrontar la dependencia económica de la semilla con las transnacionales, que son los dueños. Entonces, el pequeño productor tenía que comprar todo el paquete tecnológico y la ganancia después no le alcanzaba para renovarlo al año subsiguiente. Entonces se endeudaban y al final terminaban tan endeudados que preferían salir del paso suicidándose. Esperemos no llegar a ese punto, pero creo que la ciudadanía hoy por hoy tiene que informarse de todo esto y tiene que luchar por la seguridad y la soberanía alimentaria de Bolivia y de nuestros hijos, querido amigo. Hermano querido, de verdad, ha sido muy grato conversar contigo. Ya hemos tenido alguna vez la oportunidad de darnos un abrazo acá. Seguramente la vida nos va a dar la posibilidad de darnos otro gran abrazo posteriormente. Pero Enrique tiene razón. Un gran cariño, hermano. Cuídate mucho. Un cariño a tu familia. Un abrazo enorme y te cuento que mi familia la tengo en Bolivia porque la agarró la cuarentena y mi esposa y mi hijita tuvieron que quedarse allá. Así que aprovecho tu programa también para mandarles un beso enorme y las amo profundamente. Qué bien, hermano. Cuídate mucho, entonces. Todo un cariño grande para ti. Igualmente. Igualmente. Un abrazo enorme, querido amigo. Igualmente, hermano. Ha tenido algo muy positivo. Seguimos insistiendo en esto como comunidad de la vida, como medio de comunicación, pero fundamentalmente como un puente de lo que piensan los pequeños productores. Esos que están en la comunidad y que son los culpables, en el buen sentido, los culpables de que no haya desabastecimiento, ¿verdad? De que usted pueda salir de su casa y encuentre a la casarita o el productor que ha venido desde la comunidad y se ha sentado ahí en la acera y le está ofreciendo fruta, verduras y todo producto nacional. Por lo tanto, compadres, queridos, yo creo que nadie podría negar que la obligación, esta vez sí vamos a decir la obligación, no del gobierno, del Estado, del Estado es apoyar a estos pequeños productores, darles todas las facilidades. ¿Para qué? Para que ese discurso de la seguridad alimentaria sea una realidad, pero con las cosas nuestras. Si apoyamos al pequeño productor, el pequeño productor con toda seguridad, así como vemos en las imágenes, le va a poner toda su alma, su espíritu, su chuima, su jamasa, para seguir trayéndonos productos y que no nos falte nada. Así pensamos. Bueno, continuaremos nosotros, Inesita querida, contigo, por favor.